El Calabo es tu bonito, el mundo no va a pasear El Calabo es tu bonito, el mundo no va a pasear El que se va a engalar, se va a tener un espacio El que se va a engalar, se va a tener un espacio El Calabo es tu bonito, el mundo no va a ser El Calabo es tu bonito, el mundo no va a ser El Calabo es tu bonito, el mundo no va a ser El Calabo es tu bonito, el mundo no va a ser El Calabo es tu bonito, el mundo no va a ser El Calabo es tu bonito, el mundo no va a ser El Calabo es tu bonito, el mundo no va a ser